Recibimos en el corriente a Alexander La Máquina Costa. Acusó en la balanza 62.800 Rincón Azul. 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 ¡Gracias! Tres por uno Segundo dos a fuera Primer round Adiós ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 5, 8, 8, 9, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 20, 16, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 29, 27, 28, 29, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pámona! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Viste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Segundos afuera Fabrizza el cuarto y el último round ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Apijaos! ¡Gracias! Tarjeta del señor Jorge Maidana 39 puntos para Levespa 39 puntos para Costa Tarjeta del señor Antonio Meca 39 puntos y medio para Levespa 38 puntos y medio para... Tarjeta del señor Gastón Centurión 40 puntos para Levespa 40 puntos para Costa ¡Fallo en... 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 ¡Gracias!